De tu soledad Sin pausas, pero sin visitar Deseo que en todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Hola, soy Marta Perdomo Y soy preparadora vocal de Joshua Music Los espero en el School Music Talent School Music, School Music Talent Subtitulado por Jnkoil